estamos acá con ricardo burgos autor colombiano de ciencia ficción a veces a veces y te quería preguntar por un libro tuyo que me gusta mucho el del clon de borges y cuéntame algo así como te inspiraste para escribirlo como llegaste a producir esa obra bueno pues el clon de borges parte de una de un fetiche mío que es borges yo yo tengo una tesis que por supuesto es anti científica y anti empírica pero que me encanta y es que tengo la sensación de que la literatura latinoamericana llegó a su pico con la obra de jorge luis borges y que de ahí en adelante la verdad lo que venga casi que importa un pepino incluida mi obra es más yo a veces se decía en clase la verdad es que después de jorge luis borges ya los latinoamericanos no deberíamos seguir escribiendo o sea no le veo una razón ya no resolvieron los problemas básicos pero bueno entonces debido a ese fetichismo anti académico y antiempírico que yo tengo alguna vez se me ocurrió la idea de sería lindo poder repetir a borges poder clonar a borges y tener miles de borges clonados que nos crearan miles de obras similares a la obra de borges y a partir de ahí fue que empecé a escribir ese libro que en últimas pues trata de ser un juego de ciencia ficción pero a otro nivel habla acerca de la maravilla de escribir para no ser conocido porque en mi novela el clon de borges escribe y nadie jamás lo conocerá salvo unas poquiticas personas que lo rodean en la hacienda retirada donde él vive el clon de borges habla de la maravilla de ser un escritor al que nadie lee que es una maravilla que ahora que está hablando con usted precisamente le mencionaba es lo que ocurrió con fernando pesoa fernando pesoa uno de los grandes escritores del siglo 20 que ha escrito para nadie para él mismo posteriormente nos hemos enterado tras su muerte de la existencia de él pero de alguna manera de alguna manera de alguna manera fernando pesoa fue siguió esa misma filosofía del clon de borges escribir sólo para mi propio deleite que no me importe ser publicado ser conocido ser divulgado si eso conecta mucho con lo que estás hablando de ver el personaje el capitán nemo que quiere ser nadie y el personaje literario de pesoa no y por relación su propia vida pero dijiste un detalle aparte muy aparte durante lo que hablabas y es que tus libros ya no están a disposición en las librerías o me equivoqué no es que es que mis libros han sido libros con escasísimo escasos ejemplares entonces son muy difíciles de encontrar se encuentra en algunas bibliotecas públicas y últimamente el clon de borges y ya aparece en internet por una editorial venezolana que es sultana del lago y próximamente va a salir en un libro electrónico mío con una editorial ecuatoriana que se llama teoría omicron que es de cristian londoño él publica literatura de género ciencia ficción fantasía web cosas de esas y va a publicar un libro mío que se llama porque los humanos no pueden ir más allá del cinturón de kuiper que es una colección de cuentos de ciencia ficción terror fantasía web y todos estos géneros va a salir próximamente en la edición del libro electrónico pues de esa manera creo que son más accesibles si a alguien le interesa leerlos bueno ricardo gracias por tu tiempo bueno gracias a usted